Hoy es todo el cielo, una gran pantalla, miles de aeronaves sobre tu morada. Rayando, continuamente rayando estelas con nudos, estelas cortadas, estelas que crecen en formas muy raras, cubriendo ante tus ojos, cubriendo. ¿Dónde está la gente que no dice nada? ¿Dónde va el camino de la humanidad? Flota la anestesia generalizada. Si esto no te alarma, dime que lo hará. Basta ya, por favor. De respirar nanoengendros, y de violar al planeta, y de jugar a ser Dios. Basta ya, por amor. Basta ya de tanto enfermo. Basta ya de tantos muertos. Tecnología feroz. En el show de Truman, ya te lo contaban. Hoy el clima puede ser modelado a la carta, al capricho de que carta. Nubes de aerosoles y ondas irradiadas que agitan frecuencias como las cuerdas del arpa de una diabólica danza. ¿Dónde está la gente que no dice nada? ¿Dónde va el camino de la humanidad? Flota la anestesia generalizada. ¿Dónde está la gente que no dice nada? Basta ya, por favor, de respirar nanoengendros Y de violar al planeta, y de jugar a ser Dios Basta ya, por amor, basta ya de tanto enfermo Basta ya de tantos muertos, tecnología feroz Hoy es todo el cielo, una gran pantalla